¿Qué es el diodo 1N4148? ¿Qué es el diodo 1N4148? El aparato en lugar de quedar en 0,28, que debería quedar, queda en 3,35 voltios. Es un voltaje muy elevado, realmente excesivo, para la salida del ESR Raptor. Cuando pasa este problema, es indicativo directamente de que tenemos el diodo polarizado inversamente. Entonces, he vuelto a comprobar que lo hubiera colocado correctamente. El mismo está colocado correctamente. Vuelvo a comprobar en el esquema y, curiosamente, si comprobamos el diodo, el mismo no es que esté polarizado inversamente, que sería lo más habitual. Sería lo más normal. Apagar el aparato, quito el polímetro y vamos a realizar una comprobación que veremos la curiosidad. Normalmente, los diodos averiados se cortocircuitan, quedando a cero entre ánodo y cátodo. Ahora, quedarían así, pues este, curiosamente, ha quedado en circuito abierto. Es un diodo 1N4148, de los que llevan cuatro bandas de color, amarilla, marrón, amarillo, gris. La banda más gruesa nos está indicando el cátodo, el terminal negativo. Comprobaremos el mismo y no tiene continuidad, en medida de diodos. Damos la vuelta y lo mismo. El diodo está abierto completamente. El mismo no está roto. Se ha abierto su unión PN interior. Vamos a comprobar otro diodo que sí que está en buen estado. Lo polarizamos inversamente, no conduce. Lo polarizamos directamente. Y aquí tenemos un diodo funcionando. Tal como habéis visto, un diodo que normalmente suelen quedar en cortocircuito, en este caso, el mismo ha quedado en circuito abierto. Un saludo para todos.